Escápale a tu salud Que tengo tantas cosas por contar Echémonos al viento Vámonos para cualquier lugar Paz 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 Estamos en un cuento Que todavía falta por contar Estamos en el cielo O estamos sobre todo ¿Quién sabrá? Paz 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 Sí, abre tus alas, hoy remonta al cielo, déjalo al momento, seré el dueño. Paz, 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 paz de una vez.